La Alianza Un País Más, a Iván Yagrosky lo saluda, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día Iván, ¿cómo va? Feliz Día del Padre, primero a todos los papás de la Argentina que estén escuchando y a todos los que estén ahí en la radio trabajando hoy en Un Día del Padre. Y feliz día para usted, que es padre de cuántos niños? De dos, de Tomás, que estoy llegando a Villa Elisa a acompañar lo que hoy juega el fútbol. Uy, qué clavo, ¿no? Domingo a las maneras. No, no, mi viejo. Mirá, estamos abuelo, padre y mi hijo vino antes. Estamos los tres disfrutando de que empezó a jugar al fútbol en infantiles y le está yendo bastante bien. ¿De qué juega? Juega de doble cinco, un poquito más adelantado lo pone el técnico. Juega de volante central, pero con algo de... lo suelta un poco adelante. ¿Zurdo o diestro? Un fábricas. Es diestro, es diestro. Un fábrega, dicen acá. Bueno, si tiene ese destino, Massa, usted retírese de la arena y de ahí quese a representarlo. Bueno, y... Ojalá que haga lo que le guste, que es lo más importante, ¿no? Exactamente, exactamente. Y después soy papá de milagros, que tiene 14 años y que, digamos, es también el otro, digamos, la otra mitad de mi corazón, ¿no? Le tengo que hacer la pregunta, Massa. No lo hagas. Sí, lo voy a hacer. ¿Ya algún joven de 14 años rondando a la señorita Milagro? Un fondo buitre, está diciendo. ¿Algún fondo buitre, algún holdout, dando vuelta? Creo que no. Claro. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, claro. Y ahí es más pesado en términos de si eso ocurre el padre o la madre, o no, o hay libertad, hay libertinaje. No, hay libertinaje jamás. No, hay... Sabiendo que todos tuvimos 14 años y que, digamos, todos de alguna manera también tenemos que permitir que hagan su vida y que hagan su experiencia, y que así hay por ahí un ojo cuidando, ¿no? Y protegiendo. Bueno, ahí va. Ambos, de padre y madre. Ahí va. Bueno, más allá parece una nota para ti. Así que vamos a ir hacia el métier que es el de este programa. El día lo permite. El día lo permite, exactamente. El día lo permite. Pero también estamos a una semana del cierre de listas, ya hubo cierre de alianzas. ¿Qué espera, fundamentalmente, en el territorio donde usted tiene la mayor actividad, que es la provincia de Buenos Aires, que ocurra este año? ¿Cree que revalida Cambiemos, que se garantiza la polarización con el kirchnerismo, o que el descontento con ambos espacios lo puede capitalizar la alianza que comanda usted? Siento que la Argentina no quiere volver para atrás, pero que está desilusionada con el presente que tiene. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar que hay una alternativa, que frente a la idea de que o se gobierna para pocos, que es lo que hace este gobierno, o se gobierna con corrupción, que es la marca que quedó del pasado, hay una alternativa. Y es, en todo caso, nuestra responsabilidad la de mostrarle a los argentinos que la clase media, que los jubilados, que los laburantes, son la agenda central de la Argentina. A usted se lo ha criticado mucho más ahí, y ya lo ha respondido en cantidad de ocasiones, pero cerca de la elección seguramente se va a revalidar esa crítica de haber tenido un criterio opositor más vinculado a la gobernabilidad que a la propia oposición. ¿Cree que fue un error eso, el viaje a Davos, etcétera, o lo volvería a hacer? Y en ese sentido, ¿cómo va a ser el criterio de la campaña electoral? La Argentina necesita oposición, no destrucción. Y si usted hace memoria, la primera fuerza política que se plantó contra la designación de jueces de la Corte por decreto, o la nuestra, la primera presentación administrativa y judicial contra el tarifazo, la hicimos el 28 de abril del 2016, nosotros terminamos en la Corte, le anticipamos al Gobierno que la Corte iba a rechazar la medida que había tomado. Usted recordará que nos tocó liberar la pelea por eliminar el impuesto a las ganancias para que el Gobierno cumpla un compromiso que había asumido. Bueno, nosotros lo que sentimos, la ley PYME, nosotros sentimos que hay una tarea que es la de terminar con el verso de la grieta, que por otra parte es un verso que se terminó el día que se tuvieron que aumentar 30 lucas las dietas, los diputados de Macri y de Cristina se juntaron, votaron la resolución, se metieron las 30 lucas en el bolsillo y ahí no hubo grieta. Y lo que creemos es que en realidad lo que hay es una lógica de mantenerse unos y otros para tapar la discusión de los problemas reales. La Argentina necesita resolver 5 o 6 cuestiones centrales, una que tiene que ver con su mercado interno, necesitamos mejorar poder de compra de jubilados, de trabajadores, y para eso estamos exigiendo que esta semana se trate de eliminación del IVA alimentos en los 11 productos de la canasta básica, porque eso devuelve un poder de compra de entre 460 y 600 pesos en jubilados, devuelve más de 1.000 pesos de poder de compra en una familia promedio de Argentina, y lo mismo con el tema de tarifas. El gobierno le pidió un esfuerzo a la gente después del fallo de la Corte, pero no hizo a la par de la gente el esfuerzo, porque los impuestos que se cobran sobre los servicios públicos aumentaron, en algunos casos, hasta un 200%. Y nosotros lo que estamos planteando es la eliminación de los impuestos sobre las tarifas de servicios públicos, que en muchos casos representan 500 pesos, 800 pesos, y hasta 1.000 pesos de lo que paga una familia. Maza, ¿qué tal? Lo saluda Guido Stochik. ¿Cómo lo va? La verdad que nosotros repasábamos al principio del programa... Lo venía escuchando, ¿eh? Bueno, lo de los pensionados, también hablábamos de la jubilación y el error de cálculo en su momento, y esta ida irreversa del gobierno, que ya van varias, y la verdad que siempre son para el mismo lado. Desde tu fuerza política y vos, ¿crees en estos errores? ¿Pensás que van midiéndolo? ¿Qué piensas? Nosotros no creemos que sea un error. Yo creo que hay una cosa de si pasa, pasa, que fue con los 20 pesos de los jubilados, que fue con la designación de jueces de la corte por decreto, que fue con lo de los pensionados. Por eso, además, estamos pidiendo la derogación del decreto que permite, de alguna manera, eliminar o bajar pensiones para las personas con discapacidades. Porque, en definitiva, lo que no tenemos es que dejar vivo para, después de la elección, el instrumento que utilizaron para ajustar sobre los sectores que más necesitan del Estado. Las personas con discapacidad no eligieron la vida que les tocó. Y es la insensibilidad más brutal, porque es el Estado abandonando a quien más tiene que apoyar, a quien tiene que darle, construirle un puente, darle una oportunidad de rehabilitación. No es solo por el ingreso, es el ingreso y la obra social. La obra social que le permite, muchas veces, llevar adelante el tratamiento de rehabilitación. ¿Y la marcha atrás qué es? ¿El producto del focu, las encuestas? ¿A qué se debe? Es el profundo repudio de la sociedad argentina. Es el profundo repudio de la sociedad argentina a ver al Estado abandonando a las personas que más necesitan del Estado. Massa, ¿cómo está? Los saluda Facundo Ale. ¿Cómo le va? Sabe que desde que hacemos radio, sobre todo desde 2013 hasta hoy, cada vez que entrevistamos a dirigentes peronistas, una de las preguntas obligadas es, y Massa, y Massa, la respuesta de ellos va cambiando respecto de la coyuntura. Pero, por ejemplo, en las últimas semanas... Me imagino que ahora habrá cambiado más. Sí, eso le iba a decir. En las últimas semanas, muchos dirigentes que hoy están cerca de uno u otro espacio, me refiero a lo que sería el randazismo y el cristinismo, todos dicen que en 2019 nos gustaría que Sergio Massa volviera al peronismo. Los más vinculados al PJ, ¿no? Los más vinculados a Cristina Kirchner, no. Exactamente. ¿Usted esto lo evalúa? ¿Habla con el peronismo? ¿Le interesaría en algún momento volver? Yo sé que hoy su futuro inmediato está más cerca de Stolviser y Donda que de volver al peronismo. ¿Pero usted lo ve de cara a 2019 como una posibilidad? Nosotros trabajamos con la convicción de que peronistas, radicales, progresistas, tenemos que construir una gran alternativa de centro y una gran alternativa y una gran propuesta superadora para la Argentina. De alguna manera, la movilidad social ascendente es el desafío más importante que enfrenta la Argentina. Eso se hace con corazón peronista, se hace con cabeza desarrollista, se hace con pluralismo sobre todas las cosas. La Argentina tiene que abandonar el sectarismo. Por eso me encantó ayer escuchar a alguna gente cuando hicimos la caminata en Lomas de Zamora que nos planteaba, no somos ni cani pro, somos argentinos. Porque la Argentina tiene que darse un proyecto país que le permita planificarse a 20 años sobre la base del trabajo y la educación pública como motores de la movilidad social ascendente. Más a cuando estábamos viendo de cara a la campaña que obviamente se reflota un tema que ha sido agenda suya desde que, por lo menos desde que se erigió como candidato a nivel provincial en el año 2013, que es el tema de la inseguridad. Usted fue intendente y da la sensación que hoy se está queriendo circunscribir la inseguridad a los jefes comunales. En la provincia de Buenos Aires, ¿de quién es la responsabilidad de la inseguridad, de proteger, digamos, a los bonaerenses de la inseguridad? Lo venía escuchando, usted me pregunta si tiene razón, Clarín o Nación. Exacto, claro. Mire, la responsabilidad primaria está claro que es del gobierno de la provincia de Buenos Aires y nosotros lo que tenemos es la convicción de que desde los municipios se puede ayudar mucho. Yo quisiera ponerles un ejemplo. A ver. A mí me tocó en el 2007 asumir como intendente en un municipio que de alguna manera era conocido como la capital del secuestro con toma de rehenes, Tigre. Y si usted mira a lo largo de los últimos ocho años, el dato más significativo, y no me gusta la estadística, porque en cada delito, un delito es el 100% de la estadística. O sea, para cada familia, para cada víctima de delito, su caso es el 100% de la estadística. Pero de alguna manera sí me gustaría, digamos, poner en claro una cosa, que es que lo que desde los municipios se puede trabajar mucho es el tema de la prevención. Y yo quisiera darles un número. Nosotros bajamos 80% del robo automotor. Y lo cuento porque es el delito que más se mide, es el delito que todo el mundo denuncia. Y lo hicimos poniendo cámaras, poniendo botones de pánico, poniendo en cada celular un sistema de comunicación y de denuncia con el resto de toda la comunidad, de 66.000 hogares con el centro de monitoreo, botones de pánico en las escuelas, en los jardines de infantes, en los transportes escolares. O sea, está claro que uno desde el municipio puede ayudar, pero que la responsabilidad central de la seguridad la tiene el Estado provincial. Más sale, lo llevo el último, digamos, detalle de la provincia de Buenos Aires y después le hago una pregunta a nivel nacional y lo liberamos para que vaya a ver a Tomás. ¿Era verdad? En ese momento están pateando, todavía no arrancó el partido. En cuanto arranque, le corto, Iván. Perfecto, me parece extraordinario. Yo cuando tenga hijos y eso ocurre en algún momento, lo voy a experimentar. ¿Por qué, si el análisis que usted hace es correcto respecto a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri, mantienen tal nivel de aceptación en la provincia de Buenos Aires? Y cuando digo tal nivel de aceptación, me refiero a un nivel muy alto. Mire, a mí me gustaría que en octubre veamos si la gente elige por el ajuste, si la gente elige la corrupción o si la gente elige un país. Esas van a ser las tres opciones sobre las cuales se va a plantar la elección. Y nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarle a los argentinos que más allá de este presente de desilusión y de un pasado marcado por la corrupción, tenemos que tener esperanza en el futuro. Y le consulto a nivel nacional que es algo que me preocupa particularmente porque antes cuando un funcionario de la administración anterior criticaba a algún juez o cuando por ejemplo Amado Vudú en la causa Chicone con el aval de la administración kirchnerista lo corrió al Beberri de la Procuración General, fue un escándalo. Ahora, el presidente quiere correr a Gil Scarbó y dice que si los jueces no buscan la verdad, buscaremos otros jueces que nos representen y en lugar de ser una embestida es un mensaje. ¿Hay o no hay presión del Ejecutivo a la justicia en esta etapa de la Argentina? Mire, yo creo que siempre, pasado, presente y futuro, siempre, la Argentina tiene que cimentarse sobre la base de la independencia y el trabajo autónomo de cada uno de los tres poderes de la Argentina. ¿Esto qué significa, Iván? Significa que cuando vemos que desde un poder del Estado se intenta imponer agenda a otro poder del Estado todos los argentinos tenemos que reaccionar porque la mejor forma de construir república es respetando la independencia de poderes. ¿Hoy está pasando eso? La mejor forma de construir democracia es respetando la independencia de poderes. Y creo que frente a cada situación que intente vulnerar eso por más chiquita que sea, todos tenemos que estar alerta y todos tenemos que señalarla. Venga del lado que venga. ¿Y hoy hay o no hay presión del Ejecutivo a la justicia? En cada caso que aparece alguna situación que suene o que parezca presión o que intente ser presión nos va a ver a nosotros como fuerza política señalándolo para un lado o para el otro. Para encubrir corrupción o para intentar forzar una definición judicial. Y algo que no está en agenda pero me gustaría ponerlo porque se creó durante su administración en la ANSES que es este decreto. Yo no sé en qué quedó porque la verdad le soy franco a todos los oyentes y a usted mismo. Tuve una semana afuera y no sé si hubo retroceso frente a eso. Todavía no hubo retroceso. De la UFICES digo yo. Me estoy refiriendo a eso. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer? Dotar de los recursos al Ministerio Público Fiscal para que la UFICES pueda seguir funcionando sin depender del convenio con ANSES. Porque desde las pensiones truchas de La Rioja que me tocó investigar o por ejemplo el pedido de detención a Nina Aragonés de Juárez que usted le recordará que me tocó digamos llevar adelante hasta las investigaciones vinculadas a los negociados con las acciones la UFICES tiene que tener plena autonomía para investigar. ¿Pero por qué hace esto el gobierno? Porque creo que digamos todavía no hay comprensión de que la Argentina tiene tres poderes y que tenemos que respetar esos tres poderes. Massa, gracias por este contacto. Un beso grande y empezó el partido justo. Ahí va. Éxitos en Brasil. Le mando un abrazo. Un abrazo. Sergio Tomás Massa diputado nacional del Frente Renovador dentro de la Alianza Un País pasó aquí por el fin de la metáfora.